Cuando Etienne Gilson publica en 1937 su libro La unidad de la experiencia filosófica, cuyo propósito es explicar qué es la filosofía y cómo los filósofos podemos equivocarnos en nuestra experiencia y actividad como filósofos, el primer objetivo contra el cual Gilson dirige sus baterías es el logicismo, la idea según la cual la fundamentación del conocimiento y la verdad descansaría en último término en la estructura lógica de los enunciados científicos. El logicismo se opondría así a nuestras intuiciones de sentido común en relación con la posibilidad de demostrar que algo es realmente el caso o que lo que nosotros decimos sobre algo es verdad. Nuestro sentido común sugiere que es verdad que la tierra es redonda porque es el caso que la tierra es redonda. Aristóteles pensaba también que el fundamento de la verdad de nuestros enunciados sobre el mundo reside de algún modo en las sustancias individuales y que son ellas, en este ejemplo la tierra redonda y no plana, las que confirman que tenemos razón cuando decimos que algo es de un modo en vez de otro. En términos generales, esta concepción se conoce como realismo ontológico y es lo que defenderá Gilson a lo largo del libro que he mencionado. Y se opone al logicismo que sostiene que demostrar que algo es el caso no depende de que lo que decimos sobre algo es real, sino de que nuestros enunciados sobre algo estén construidos o estructurados de un modo que nuestro interlocutor en un diálogo argumentativo pueda deducir junto con nosotros que es indudablemente seguro que la tierra es redonda porque sería ilógico que no lo fuera. En 1937 el logicismo es un contrincante formidable contra el realismo porque se estaba convencido en ese momento que la seguridad de los teoremas matemáticos eran el modelo que podían explicar cómo todo el conocimiento podía descansar en una estructura lógica que obligaba al que lo analizaba a aceptar sus conclusiones. De hecho, muchas de las pruebas de los teoremas matemáticos tienen en efecto un fundamento lógico en el sentido de que el encadenamiento de proposiciones que conforman la prueba es perfectamente coherente y por lo tanto la conclusión a la que lleva la demostración es obligatoria desde un punto de vista lógico. Como por ejemplo, cuando se demuestra por reducción al absurdo que la raíz cuadrada de dos es un número irracional. Así pues, es esta seguridad en la demostración la que parece la más prometedora en la tarea de la fundamentación del conocimiento para los filósofos de la época y el logicismo define el esfuerzo de extender esta prueba lógica a todos los ámbitos del conocimiento humano. Tal vez el filósofo más influyente en la formulación de este proyecto logicista es, sin duda alguna, el alemán Gottlob Frege. Impresionado, como a la mayoría de sus contemporáneos, por la fuerza que impone la demostración de cualquier teorema matemático, su conceptografía de 1879, se propone crear un lenguaje de fórmulas semejante a la aritmética que sea capaz de imponer conclusiones fuertes a argumentos. A nosotros, que estamos acostumbrados a relativismos de todo tipo, tal vez nos parezca esta idea un poco extremista, o tal vez extravagante, pero lo que él quería era que el pensamiento puro, como él lo llama, pudiera concatenarse entre sí con la misma fuerza apodíptica que tiene la matemática, es decir, que las disputas o peleas sobre enunciados científicos, incluso tal vez también de tipo político, pudieran resolverse con la seguridad indiscutible que ofrece un teorema matemático, o la demostración de un teorema matemático. Su idea allí, que se prolonga con decisión en sucesivos libros, es la de definir las reglas de lo que él llama el pensamiento puro, reglas que concatenarían argumentos o juicios sobre el mundo con la misma fuerza apodíptica que caracterizaría a los teoremas de la aritmética. Para Frege, el conocimiento progresa, a través de distintos grados de certidumbre, siempre una mayor certeza, siendo la máxima certeza la que se asemejaría a la deducción lógica. Y le parece entonces que la apodicticidad que suele acompañar a los teoremas matemáticos no depende de otra cosa, sino de su capacidad para imponerse al pensamiento como la conclusión obligatoria de una cadena lógica de razonamientos. El trabajo del filósofo para Frege es entonces el de preguntarse qué forma tiene esa gradualidad hasta que algo es fundamentado con la máxima firmeza. Según Frege, la máxima certeza, esta máxima firmeza, tiene que estar de algún modo relacionada con la naturaleza interna de la proposición considerada. Y desde ese punto de vista, la prueba de tipo lógico puro es, como dice en su conceptografía, aquella que, prescindiendo de las características particulares de la cosa, se funda solamente en las leyes sobre las que descansa todo conocimiento. De este modo, se trata de definir cuáles son los conceptos sobre el mundo que pueden insertarse en un lenguaje de fórmulas y qué estructura tendría un conocimiento así rigurosamente ordenado conforme a este tipo de reglas. Se trata de poder expresar, como dice, por primera vez, relaciones independientes de las propiedades específicas de las cosas a fin de modelar las relaciones reales que conforman la realidad en la medida en que se pueden demostrar como válidas de acuerdo con reglas y elementos de pensamiento puro. Con esto en mente, su aspiración última es la de poder perfeccionar un método para promover los desarrollos científicos de modo concluyente y acumulativo y quiere hacerlo a la manera de cálculos filosóficos o raciocinator de Gottfried Wilhelm Leibniz, un filósofo del siglo XVII que tenía un proyecto similar para definir características generales de modo preciso y universalmente válidos e insertarlas en un tipo de cálculo lógico cuyo encadenamiento fuera transparente y libre de ambigüedades para todos. Proyecto que ha sido muy importante para la lógica y los desarrollos científicos de los siglos subsiguientes y también incluso sobre todo para los desarrollos técnicos del siglo XIX en el que comienzan a usarse con éxitos innovaciones tales como el telégrafo y el teléfono para transmitir información que pues debía ser precisa, sin ambigüedades o pérdida de sentido. De la misma manera, también para Frege se busca un método de simbolización adecuado y preciso para definir relaciones concluyentes entre enunciados sobre cosas. Un primer paso para Frege en esta dirección consistía en purificar a la lógica pura del lenguaje ordinario y de la gramática y sustituir las habituales nociones de sujeto y predicado que se usan normalmente para dar cuenta de las relaciones de tipo ontológico entre objetos en el mundo y sus cualidades o los conceptos que definen oraciones del tipo S.P. Frege propone sustituir estas relaciones por las nociones de argumento y función. De este modo, un contenido conceptual puede verse como función de un argumento que se conectaría con otros a través de operadores lógicos como si, no, existe, algunos, todos, etc. Para el realista tradicional, e incluso en algún sentido también para Aristóteles que se mueve en el horizonte de las cosas que se definen en oraciones sujeto o predicado existen solo individuos u objetos y características de objetos. Entre individuos y características hay para el realista o debería haber para el realista un nexo entre sujeto y predicado en donde el er es la cópula que vincula a ambos. Esto implica que no existe ningún individuo que no esté predicado por una característica ni ninguna característica de la que no pueda predicarse un individuo. Por contraste, en Frege, la función ofrecería un mapa que vincula objetos entre sí. Por ejemplo, la función f es igual a x al cuadrado mapearía el número x, que es un objeto, a su cuadrado, el cuadrado de x, que es otro objeto. Una función sería así una regla de mapeo, mapeando o relacionando un miembro de una clase de objeto con otra clase de objeto, como el de todos los números elevados al cuadrado. Para Frege, entonces, un juicio solo puede ser similar a otro juicio, no porque tengan el mismo predicado, sino porque conllevan las mismas consecuencias al combinarse con otros juicios. Entonces, se puede decir que dos juicios tienen el mismo contenido adjudicable, aunque se distingan gramaticalmente. Esta idea tan curiosa pone de relieve que en la imagen del mundo que tiene Frege, a diferencia de la de Aristóteles, no existen entidades por una parte y por la otra, conceptos que las definen o ejemplifican, sino objetos como estado de cosas en el mundo que son o pudieran ser inmediatamente aprendidos por el pensamiento puro. Así pues, un sujeto para Frege es un objeto sobre el que se dice algo, pero también expresa en sí mismo un concepto, de modo que el objeto expresa también el contenido completo de una proposición. Frege es un estado de cosas sobre el que se dice algo. En el cálculo lógico de Frege, un objeto es su propio predicado, por decirlo así. Frege lo escribe, lo dice así, dice un lenguaje así tendría únicamente un solo predicado para todos los juicios, a saber, es un hecho. Los contenidos son simplemente estados de cosas o lo que él llama objetos. Dice, no se requiere símbolos diferentes para un mismo contenido, escribe la conceptografía. Lo problemático del logicismo es que presenta dos tipos de problemas. El primer problema es que si tomamos cada objeto del mundo como un hecho o un estado de cosas que se toma juntamente con su predicado como una unidad, que no se distinguiría entonces ontológicamente de él, su proyecto logicista desde el punto de vista ontológico propone una suerte de realismo exuberante que lo que hace es multiplicar entidades entendidas todas como sustancias individuales, un poco a la manera de Aristóteles. Por ejemplo, como decíamos, si la función f es igual a x al cuadrado y ella mapea el número x a su cuadrado, que es otro número, otra manera de definir x, entonces no es que tengamos un solo objeto que definimos de dos modos diferentes, sino son dos objetos diferentes que se relacionan entre sí a través de la función. Dado que existen objetos y relaciones de objetos como funciones, esto provoca pues que tengamos la mencionada multiplicación de entidades, es decir, todos los modos como pudieran mapearse objetos unos con otros. Así pues, escribe Frege en algún lugar. Si decimos que el mar del norte tiene 25 mil kilómetros cuadrados, no decimos que el mar del norte o 25 mil kilómetros cuadrados son simplemente contenidos mentales, sino que ambos son totalmente objetivos e independientes de nuestros modos de juzgarlos. El segundo problema que presenta este tipo de proyecto, en particular el proyecto de Frege, es que si todo es un objeto o un estado de cosas objetivo, entonces un número también lo será. Y esto es precisamente lo que propone Frege, entender a los números como extensiones de un concepto, es decir, individuos particulares que existen realmente en la medida en que hay una definición rigurosa para ellos y una definición rigurosa que los produce como números naturales, racionales, reales o lo que sea. En este sentido no somos un invento de nuestra mente y esto es el primer paso de lo que él necesitaría para mostrar cómo es que nuestros números sobre nuestros argumentos sobre objetos pueden integrarse a una red rigurosa de demostraciones lógicas. Su intuición le dice que si los números pueden mapearse en demostraciones rigurosas que tienen fuerza apodística, entonces todos los demás objetos que constituyen el mundo, pues también. Pero el problema aquí reside en la aspiración de poder mapear el mundo de objetos en relaciones funcionales que expresan un tejido conceptual lógicamente coherente, consistente entre sí y completo, dado que nuestra aprehensión lógica del mundo no debería presentar lagunas o contradicciones como las que surgirían inevitablemente si mapeamos un objeto dentro de un conjunto y al mismo tiempo dentro de otro conjunto que en principio prohibiría hacerlo porque ya ha sido hecho en el primer mapeo, en la inclusión del primer conjunto. Y en esto consiste pues la objeción que Bertrand Russell elevó al proyecto de Frege cuando el segundo tomo de su obra más importante ya estaba en la imprenta.